Que tal amigos, amiguitos, el día de hoy estamos haciendo un video más y este video es como un tipo de video, por así decirlo, medio personalón Porque pues quiero, ahorita que estamos en cuarentena, pues darles un poquito de lo que yo luego me pongo a ver cuando no tengo nada que hacer Más en la noche, que es cuando luego uno tiene insomnio y pasa por esas cosas Así que el día de hoy les voy a enseñar 7 youtubers que deben de ver en esta cuarentena Que neta, que son youtubers, que te va a gustar su contenido, la verdad está muy chido A mí me entretiene bastante, son esos youtubers que te hacen ir a comprarte unas papitas, no sé, un refresco y verlos así mientras está tranquilo Cabe recargar que no voy a poner así a youtubers muy muy famosos, por ejemplo el Rubius No sé, youtubers que ya son muy muy famosos que dices, ah bueno así güey, pues de ley lo veo, ¿no? También puede ser el caso pues en Luisito Comunica, ¿no? También Así que pues empezamos Ok, el primer youtuber que les recomiendo mucho verlo Y eso sí, pues no lo van a entender muy bien Bueno, si no hablas inglés o así Pues también siento que no es tanto de que tú sepas inglés Este youtuber se llama Chills Tranquilos, todos los youtubers que estaré mencionando los pondré en la descripción para que los vayas a ver Y en cada youtuber que les voy a ir contando Voy a contar el contenido que ellos hacen Por ejemplo, Chills es un youtuber que hace contenido, por así decirlo, como de miedo Pero no es de que te cuente la historieta así de que es que pasó No, no, no El vato hace como unos tops y sube los videos O sea, por ejemplo el top de tal cosa y sube el video, sube el video Y están muy buenos porque hay unos que sí te sacan mucho de onda O sea, son videos como de que la misma gente pues los sube, ¿no? Normal y él como que los narra pero un poquito Y te los va mostrando del top del 1 al 10, ¿no? Pero son videos muy... O sea, que te sacan mucho de onda, la verdad, esos videos que están muy chidos Y te recomiendo que los veas No los de... bueno, sí los de otro también Pero los de antes están más, más buenos La verdad, a mí me gustaron esos videos Y por eso empecé a verlo mucho Así que el primero es Chills El segundo es una youtuber que su canal se llama Ey Este Así como decir Ey Este o no sé qué pedo Esta youtuber es una youtuber que cuenta historias de igual de terror Pero esa chica te las va narrando Y te va, por ejemplo, normalmente sube de casos de gente de Instagram, de TikTok Eh... youtubers y este tipo de cosas así Pero esta chica te los narra así tal cual Por ejemplo, no sé si ustedes conocieron el caso de Carlos Name Pues esta chica ya también lo contó Pero también cuenta historias parecidas a las de Carlos Name en Instagram Es decir, chicos y chicas que le están pasando cosas Por estar jugando cosas malas Y los... la gente va grabando todo lo que está pasando Y la chica lo va leyendo Y te va mostrando cada historia Pues para que tú la vayas viendo Ya que pues nosotros no somos unas personas que la pasamos en Instagram el 100% Y estamos buscando ahí historias Así que la chica te las va contando Y aparte ya da su punto de vista sobre las historias Y está muy bueno Eh... se los recomiendo Estará en la descripción El tercer youtuber Pues ya todos lo conocemos Este pues sí se lo quise poner Pero pues por lo mismo de que Este... es un contenido que te entretiene bastante Igual es de... por así decirlo como de misterio y todo Pues es DrossRotsan Ya todos lo conocerán Pues no voy a hablar mucho de él Es un youtuber... la verdad que a mí me gusta ver Cada... cada video que sube Es un video que te... te saca de onda Y hay veces que las... El sonrito que le pone a los videos como que te espanta Y eso es como lo chido, ¿no? De los videos de Dross Y pues nada, está en el top 3 No hablaré mucho de él Pues porque ya la mayoría lo conoce Pero pues si no lo conoces Te recomiendo su canal Está muy muy bueno para que lo veas en esta cuarentena El cuarto youtuber Es un youtuber muy gracioso Y se ha puesto mucho de moda Está, o sea, está de moda el vato La neta sí, sí rifa chido El Dead ¿Quién es el Dead? El Dead es un gordito acá Pero que tiene una risa que te contagia a ti, cabrón Y si tú te estás, no sé, en un momento triste o no sé Ve al Dead Esos videos normalmente los que dan... Lo que están más chidos son los de los que sube memes Y los va leyendo y se... O sea, se ríe bastante que te contagie la risa Están muy chidos sus videos, la verdad Él normalmente creo que está en Twitch El Twitch sí, no los voy a poner Pero pues ahí, como quieran, lo van a estar viendo Si ven sus videos de él Él normalmente pone que síganme en Twitch y la chingada Pero pues nada, es el cuarto youtuber Que se los recomiendo bastante verlo Ok, el quinto youtuber Es un youtuber que está muy chingón su contenido La verdad, siempre me ha gustado ver A este youtuber Su nombre es Gusgri Si no lo conoces, Gusgri Se hizo muy conocido por hacerle bromas A los estafadores No sé si ustedes conocerán A los que aquí en México Pues cada día Son los que te marcan por teléfono Y te engañan, por así decirlo De que oye, tenemos a tu hija Oye, este... O te hablan de que oye, somos de tal lugar Debes este dinero O el de oye, hola tía Soy yo, es que ando acá Y me falta dinero Y ese güey Todos esos choros que algún día Le han botado hasta a tu familia Y algún familiar Todos esos choros Él les hace bromas A esas personas A esos estafadores Está muy bueno su contenido Aparte de que le hace bromas A los estafadores Hace bromas a gente A sus mismos trabajadores De su... Tiene una barbería Y también les hace bromas Y también les hace bromas a ellos Bromas así A... Así Gente X Pero tiene un contenido muy chido Y también aparte sube Contenido de... De este... De brujería Él va a los panteones Y saca brujería Y trata de... Primero hace todo el desmadre ¿No? Primero saca toda la brujería Y todo Y ve que son amarres Por lo regular Pero después Eso... Eso... Todo eso Lo muestra con una persona Que sí sabe de eso Y esa persona va contando Todo el significado Que tiene Las cosas que él sacó Por ejemplo Que está un muñequito amarrado Y no Que eso significa Que esto y esto y esto X Ok Ese es el youtuber Que a mí se me hace Pues muy chido su contenido Gusgrig Otro youtuber Creo que es el sexto youtuber Un youtuber Que te va a mantener informado Casi del diario Es un youtuber Que... Que aparte de que Te cuenta la información Muy chida Te la cuenta De un modo En el que a ti Te da más Más interés A lo mejor es una información Que dices Que tú la ves en la tele Y te da hueva Escucharla o verla Pero este... Este youtuber Te la cuenta De una manera En que te dan ganas De escucharlo ¿No? Este youtuber Se llama Jacobo Wong Y es un youtuber Que ya lleva años En... En youtube Y la verdad Es todo un crack Neta Este... Tiene buen... Su contenido Está muy muy chido Neta que se los recomiendo Verlo Y él está Creo que todos los días Casi casi Dando información Sobre lo que está pasando Con esta pandemia También Si tú a veces Te pierdes Las conferencias Que luego hacen Este... De... Sobre el tema Del covid Pues él las cuenta Te las resume Casi casi Pero pues te da La información Como que es La más importante De lo que está pasando Con esto de la pandemia Y como último Youtuber Y neta que este youtuber Se los recomiendo Así Bien machín Machín Así A rompemadres Se los estoy contando Eh... Es un youtuber Que... Ya creo que No sé si ya llegó Al millón de suscriptores Pero es un youtuber Que neta Que tú dices Ah cabrón O sea De dónde sacaron Este youtuber Este youtuber O... Bueno no eso Sino que te preguntas Cómo Ha sacado tanta popularidad Estando donde está Este youtuber Se llama Jem K Un preso en el mundo real Jem K Un preso en el mundo real Es como ustedes Lo están escuchando Un preso Que cuenta El... Cómo llegó A esa cárcel El por qué Y cuántos años Va a estar ahí Y cuenta aparte Cómo es la vida En la cárcel Y neta que Él te da Como que Te enseña lo que pasa ahí Para que tú no vayas allá Es como un ejemplo El que te da De que no cometas Lo que él hizo No cometas Sus errores Que él hizo Para que Estés ahí O sea Si la verdad Tú ves Y de hecho Él Creo que tiene 10 años De que debe estar Pues preso Y en esos 10 años Ha vivido Cosas que él Te las cuenta Y hay veces En las que Sí están Hay historias Fuertes Ha perdido Muchos amigos Él Yo he visto Sus videos Y la verdad Está como de que Cabrón Hay veces Vi un video De él llorando Que O sea Pero es por lo mismo De Imagínense estar preso 10 años Y que no te quieran Dejar salir todavía Este Es un Es un youtuber Que la verdad Mis respetos Con su contenido Es Tú lo ves Sonriendo Y todo Pero o sea Para estar 10 años En la cárcel O sea No Está Está muy Cañón Este youtuber Así que Se los Recomiendo Y estos Fueron Mis 7 Youtubers Que ustedes Deberían ver En esta cuarentena Todos estos Youtubers Los voy a dejar En la descripción Para que los vean Y nada Espero que tengan Un bonito día Una bonita noche Que más informaciones Quiere dar Sobre el canal Ya saben que Mi canal es variado Mi canal es de bromas De lo que Caiga Este Y les iba a dar saludos Pero en este Este video No es el de los saludos Va a ser otro Ya que este es un video Que pues lo quería hacer Algo pues rápido Porque se me vino a la mente Hacer un video de youtubers Y como estamos en esto De la pandemia Estamos en casa Este Pues para que ustedes Lo vean Se entretengan Y no estén aburridos Son canales La verdad que están Muy chidos Y se los recomiendo Bastante Y pues hasta aquí El video De MiguelMX Un saludos a todos Espero y vean Los canales Que les estoy recomendando Están muy chidos Y nada Hasta aquí el video Chao